Hay machismo en los rojos, Anissa se da a respetar en su mismo equipo, problemas entre Catherine y Wilmary molestan a la audiencia de Hexatlón, Estados Unidos, Catherine también humilla o intenta vengarse de Valeria, quédate en este video porque te traemos todas las informaciones de lo que aconteció y va a acontecer este miércoles de sentencia en Hexatlón, Estados Unidos. Y así es familia, bienvenidos a SamNT, gracias por estar suscritos siempre a este canal donde tratamos de mantenerte informado sobre todo lo que acontece en Hexatlón, Estados Unidos en esta edición All Stars. Todos hemos visto, todos nos hemos dado cuenta de que siguen los problemas entre Wilmary y Catherine. Así es, la producción del programa disfruta este tipo de batallas cuando vemos de que hay un enfrentamiento donde Catherine ahora está acusando a Wilmary de querer utilizar su imagen al parecer para recibir fama y parece que Catherine volvió a empujar también a Wilmary. Eso fue lo que vimos en el avance. Entonces, ¿qué opinas sobre esos enfrentamientos? Que vimos también el día de ayer que Catherine estuvo vengándose, por así decir, de la humillación que recibió anteriormente por parte de Valeria. Entonces, en este tema, yo quiero que nos sentemos a analizar lo siguiente. Si ustedes se fijan, cuando inició el problema entre Valeria y Catherine, el más reciente que fue porque Valeria estaba en un lado del juego y Catherine estaba en el otro lado, la que, por así decir, abrió la boca primero fue Catherine y dijo que como quiera vas a perder, que esto, que aquello. Entonces, Valeria al ganarle, sí le celebró en la cara. Pero ahora, cuando Catherine ganó ese punto de esa batalla tan importante, Catherine le celebró en la cara de una manera más todavía agresiva que como Valeria lo hizo. Sí, es cierto, Valeria ni siquiera fue donde ella cuando ganó, pero Catherine sí trata de provocar muchísimo más que Valeria. Hay que reconocer eso. Entonces, Catherine vuelve a causar problemas en Hexatlón. Claro que sí, eso va a seguir pasando. La producción le encanta, ese tipo de enfrentamientos, porque, si ustedes se fijan en los avances, ellos siempre destacan, siempre destacan esto. Entonces, hay otro tema que se viene hablando y he visto varios internautas, varios seguidores que han dejado sus comentarios y yo quiero aprovechar esta oportunidad para que hablemos en este canal sobre eso. Se dice, es la información que se tiene, que hay un machismo muy fuerte en el equipo rojo, que eso puede afectar prácticamente toda la competencia. Incluso vimos a Nisa que dice que ella no va a ser igual que ellos, igual que los hombres del equipo rojo, que se va a consultar todas las cosas con todos los miembros del equipo. Yo, de manera personal, considero de que es lo correcto. Si ellos son un equipo, deben hablar todo lo que van a hacer el equipo completo. No es posible de que pase lo que vimos en el domingo pasado, que los hombres se reunían y cuando se le preguntó a Briadan, él dijo que le dijeron, vamos a reunir con las mujeres. Si él dijo que no, que ya ahí tomaban una decisión rápida y todas las decisiones que él tomaba eran en base a lo que los hombres decían. Y a mí me parece, al igual que como Nisa lo dijo, una falta de respeto total de que no hay una comunicación con todos los compañeros. Porque cómo es posible que venga un duelo de sentencia, tu capitán te va a sentenciar y tú ni sepas ni tengas idea. Los azules en esa parte siempre conversan y siempre tratan de ser justos. Entonces, hay un machismo marcado en el equipo rojo. ¿Será que los hombres van a hacer siempre lo que van a definir, lo que va a pasar? Hoy, esta semana, tenemos a Nisa de capitana. Vamos a ver qué tanto ella va a poder afectar en ese sistema que están teniendo los rojos. Pero si ustedes se fijan, es una realidad de que los demás compañeros no se les ve ese respeto hacia Nisa. No se le ve ese respeto hacia ninguna de las mujeres. Ustedes saben que aquí en el equipo rojo está que Frank, que Frank, que Hunter, está Hunter, Frank ya se fue hace tiempo. Está Hunter, está Briadan, que es el director del Desorden, está El Venado, que entre ellos toman decisiones que al final de cuentas deben consultar. Deben consultar con las mujeres. Entonces, varias personas que han comentado en este mismo canal y han dicho esto. Podemos decir que si hay un machismo o un favoritismo, sería la palabra, en el equipo rojo. Y ese favoritismo, al final de cuentas, va a afectarles porque las mujeres son importantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no veo un liderazgo en a Nisa. Hay que ser sincero. Yo no veo que una Katherine, que una Viviana vaya a someterse a lo que diga a Nisa. Más bien, entre las mujeres, yo pudiera decirte que la misma Viviana o la misma Katherine puedan ser las que salgan al frente como capitanas y como directoras. Porque todos sabemos que el alma del equipo azul es el vaquero. El vaquero, cada vez que habla, todo el mundo escucha porque es un pilar en el equipo azul. Entonces, por parte de las mujeres, vemos que Susana es la que siempre está dirigiendo. No porque sea capitana y no porque sea nada, sino porque ella tiene como ese don natural de dirigir, que se le ven a las personas. Entonces, en el equipo rojo, yo no veo a una Nisa como siendo la capitana, honestamente. Pero sí es cierto de que se le ha tratado mal, se le ha maltratado y hay un favoritismo en este equipo, lo cual no debería existir. Vamos a ver qué va a acontecer. Vamos a ver cómo Nisa va a tomar el mando que tiene esta semana, si se va a vengar de Briadan, porque si se venga de Briadan, eso va a abrir un sinnúmero de hechos que pueden afectarla hasta a ella misma. En otro tema, ya dijimos que los spoilers que se están dando del día de hoy es que el que queda sentenciado el día de hoy es nada más y nada menos que Alfredo Pank y que vuelven a perder los azules. Así es, los azules vuelven a perder. Lamentablemente están jugando muy mal. La puntería está fallando. Estamos viendo a una Claudia que no se recupera, sea el 100%, no está dando el 100%. Estamos viendo a una Valeria que falla en la puntería, se atrasa. Estamos viendo a una Wilmary que al parecer se va a ir en problemas. Vemos también la fuerte lesión de Emanuel Jaques. Así que ya en el próximo video le voy a hablar sobre Emanuel Jaques, porque hay una explicación que dar en esta lesión y creo que tenemos que hacer un video extenso para que ustedes entiendan algo que es culpa de la producción. Esta lesión es culpa de la producción. Pero en el próximo video que vamos a subir, yo les voy a hablar sobre eso y ustedes van a ver unos detalles que quizás pocos se han dado cuenta en cuanto a la lesión de Emanuel Jaques. Ahora bien, me gustaría saber tu opinión sobre lo que vengo detallando sobre el machismo que hay en el equipo rojo. ¿Crees que esto es cierto? ¿Crees que Anissa debe ser la capitana? ¿Crees que ella tiene el suficiente material para ella ser la capitana del equipo rojo? Hay que analizar eso, hay que ver. Según yo he visto en la competencia, no me da por ningún lado como capitana. Pero aquí en este canal somos democráticos, así que tú puedes dejar tus comentarios sobre ese tema. Siempre respetamos la opinión de los demás, siempre y cuando no raye en las ofensas. Aquí usted puede poner lo que usted quiera, usted puede decir lo que usted quiera, porque todos tenemos perspectivas diferentes de lo que pasa en Xatolón. Hay cosas que usted se puede dar cuenta, hay cosas que yo me puedo dar cuenta, hay cosas de las cuales no me doy cuenta. Y veo los comentarios de ustedes y digo, wow, sí, y ahí me siento y a veces veo las repeticiones de la competencia y me doy cuenta de que tienen razón. Entonces déjame en los comentarios también cuál es tu competidor favorito, qué te parecen esos problemas entre Wilmary y Catherine, la producción está utilizando a Wilmary y a Catherine para ponerlas a pelear. Déjame todo lo que opinas sobre eso en el video. Recuerda estar suscrito a este canal porque te vamos a subir también el día de hoy en exclusiva. El avance del jueves. Nosotros siempre tratamos de tratar de subir el avance primero que los demás. Así que no olvides suscribirte a este canal de SamNT y nos seguimos viendo para más informaciones sobre Hexatlón, Estados Unidos. Catherine versus Wilmary versus Valeria versus cuántas peleas más va a haber aquí en Hexatlón. Así que yo estoy a mi gente, me despido. Gracias por ver este video hasta el final y esto fue todo por SamNT. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!